Yo les quiero decir algo a todas aquellas personitas que ya están a punto de ir al consulado para hacer la entrevista Aquí les va algo, posiblemente hasta les pueda servir Un oficial consular se le hace más fácil negarle la visa a un aplicante cuando es mamón, cuando no tiene valores, o sea es irrespetuoso Y la otra es cuando es presumido, ok Si eso lo comparas con una persona que es humilde, que es respetuosa, que tiene valores Se le hace más difícil al oficial consular negársela a ese tipo de persona, si me doy a entender Por eso cuando ustedes vayan al consulado tienen que tener esto en mente El oficial consular se le va a hacer mucho más fácil si tú vienes con una actitud de mamoncito, de mamoncita Hay algunos de ustedes que piensan que cuando el oficial consular les va, pues empieza la entrevista Ustedes deben de, o deberían de, hablar en inglés Déjenme decirles de que ese es un grave error Deben de, deben de empezar todo en español, verdad Ya si el oficial te pregunta, oye sabes inglés, ahora sí No se adelanten a cosas, ok Quiero que tengan mucho de esto en mente Por ello, cuando el primer paso que van a dar para entrar al consulado Deben de ser respetuosos, deben de ser humildes, ok Dando sonrisas a los oficiales, a la gente que está por ahí Yo sé que por dentro te están comiendo los nervios Pero, créanme, créanme que el chiste para obtener la visa de turista Es ganarte el oficial, ¿y cómo lo haces? Hacerle la vida más fácil, su trabajo Y más aparte, ser una buena persona Con esto, tienes mínimo un 60% ya obtenido la visa de turista Créanmelo Por ello, el siguiente video vamos a continuar con esa serie Que voy a hacerles También voy a decirles algo Que también, el siguiente video Voy a hacer dos El siguiente video va a ser contestando todas sus preguntas En este video que están viendo, por favor les invito Que abajo en los comentarios Pónganme sus preguntas para el siguiente video En ese video contestarles esas preguntas Y así lo voy a hacer Les contesto esas preguntas Subo otro contenido ¿Verdad? Para poderles ayudar Y en ese contenido les voy a dar este mensaje ¿Saben qué? Pónganme abajo las preguntas Para hacerles otro video contestándole esas preguntas ¿Va? Esto fue todo Cuídense un montón Les quiero un montón El Charlie Y bueno, venga Acuérdense Que el detalle es Ganarse el oficial ¿Verdad? ¿Verdad?